Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años en España vive con sus padres. De edades tempranas el porcentaje de personas que viven solas es muy reducido. A los jóvenes les cuesta acceder a una vivienda propia y a aquellos que empiezan a buscar el piso de sus sueños se encuentra con que debe sumarle hasta un 10% en gastos e impuestos. Quiero recordar que el Partido Popular está proponiendo, lo ha hecho varias veces y lo va a ejecutar si tienen la oportunidad de poder gobernar para todos los ciudadanos de la comunidad valenciana el impuesto de la vivienda en la comunidad valenciana. En concreto para los jóvenes de menos de 35 años vamos a proponer una rebaja del impuesto de la adquisición de la vivienda del 70%, de tal manera que pasará del 10 al 3% para los menores de 35 años en la comunidad valenciana. También para los municipios en riesgo de despoblación, también para discapacitados y también para familias numerosas. Para reducir esta carga el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se compromete a bajar un 70% el impuesto de adquisición de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años. Los colectivos beneficiados de la propuesta del Partido Popular que facilita el acceso a la vivienda son los jóvenes, los habitantes de municipios despoblados, las personas con algún tipo de discapacidad y las familias numerosas. De acuerdo, es un impuesto que para las personas jóvenes les viene muy bien, porque claro, son las primeras personas que están sin recursos, digamos, que están iniciándose en el mundo laboral y viene muy bien. A ver, las personas que son menores de 75 hoy en día se independizan más tarde, entonces para empezar a trabajar no estaría mal. Luego ya cuando te estés bien estable económicamente, yo pienso que esa medida podría quitarse para ese tipo de personas. Luego los que se independizan pronto pues no estaría mal. Genial, sí, es verdad. Si luego todo se queda en medio, pues no, la verdad es que no. Pero en principio me parece bien, buena noticia. Proponen la rebaja de impuesto de la adquisición de vivienda del 70%, que pasará del 10 al 3%. Realmente la bajada de impuesto de transmisiones patrimoniales, la rebaja que ha anunciado Carlos Mazón, es buena para incentivar y rebajar el coste de la vivienda a estos jóvenes que están ahí en el 8% y él decide realmente que si gobierna lo rebajará al 3%. Es una medida que viene a apoyar y a bajar los costes de la compra de vivienda a los jóvenes, que tiene una gran dificultad en estos momentos a nivel de financiación y a nivel de coste de las propias viviendas que considerablemente están subiendo en estos últimos años. El objetivo principal de esta medida de los populares es reactivar la compra de vivienda en la comunidad valenciana e impulsar a uno de los sectores más castigados debido a la crisis económica que ha causado la pandemia.